La tendencia piquetera revolucionaria, los mismos que trataban a ese sector de ultra gorila, de ultra gorila, lo incluyeron en un acuerdo. A la UCR ligada a Leandro Santoro, que lo trataban de ultra gorila, lo incluyeron en otro acuerdo. Me parece que estás... Estás un poco pelotuda, ¿qué querés que te diga, querida? O sea, el chamuyo se te cae a la mierda, yo te estoy hablando de hechos. Gorila es el que defiende a la oligarquía, el que defiende a los golpes militares, porque los golpes militares son negociados con el poder internacional, que es el poder de las bancas y del FMI. Gorila es el que defiende al plan Cóndor y a los buitres, precisamente. Gorila es la gente que vos dejás que te informe a vos, en vez de enterarte vos qué carajo significa ser gorila. Me parece que estás totalmente equivocada al escuchar a los salames que hicieron un montón de operaciones. Pero además, supongo que la relación de poder que te vincula con determinado medio de comunicación te obliga a escuchar esas sandeces. No importa, algún día te enterarás de cómo son las cosas en realidad. Y de hecho, vos trabajaste con... Vos trabajaste con la chica esta, con Fiorella Sargenti, que se fueron al pacto New York con la que protegía a Biondini, que era Marianita Diraola. Así que, no me hablé de gorila cuando está defendiendo a Nazis, que son los que estaban protegidos por el juez Lijo. O sea, me pesa por cerrar el orto primero que nada, porque es totalmente vergonzoso.